Hay gente que va, se pasea a todos lados, pide lomo en la carnicería, y después que te cae el carro botado, gente enferma, yo no lo explico de otra forma. Entonces, hoy día habían 200 personas al lado mío, vamos a la mañana, como bajo este cuadro. Hoy día a la 1, 5, me va por teléfono, para ir a mi programita, que a ti también te ha servido, que no voy a carmen a apreciarlo, no respeto, no, no, nadie lo escucha, que te perdóname. Hoy día, aparte de esto, que está vigente desde el viernes 4, claro, que es comparar estos cuadros, compárenlos, ustedes pueden ver en mi oficina, para que vean, si tiene ojo y tiene materia gripa, y lo entienden, lo perciben. Hoy día, un carpintero y un amañil, 220 mil pesos al sueldo, para una empresa constructora. Dos carpinteros para remodelación de refineros que al frente, y al frente al refineros, ¿qué tal están los ganando? Fíjate, cuando se sabe el pítero, necesitan ahí, dos carpinteros, 280 mil pesos mensuales para cada uno, y un ceramista, 3 mil pesos al sueldo, al frente. No sé, su capacidad mental le permite. Bueno, estamos en el territorio, no estamos en el territorio social.